Bueno hola, estamos otra vez en el Need for the Pier Most Winter Y ahora vamos a seguir con las pruebas para seguir ascendiendo la Blacklist Primero hay que completar algunas carreras Y vamos a pillar una de cosas Lo más probable es que estén en la carretera Vamos a completar esta primero Continuamos Vamos a cambiar algunos controles porque Estoy acostumbrado con otros controles Me equivoqué Vamos a ver si no me alcanza ahora si Vamos a ver si me alcanza Ok, pero esta vez sí que sí Vamos Vamos Carajo, humillante Estamos en la tercera valencia En la cuarta entonces No, como pueden ir tan rápido Y chocan y no dejan hacer nada Yo choco y pierdo muchísima velocidad No puede ser Ahora tenes que reemisión Les digo que siempre me he preparado para este tipo de carreras me costaba muchísimo ganarlo, si ahora me va a costar como siempre vamos, como como choca ahí el maldito no puede ser se enojo uno y la otra si esquivo un auto, esquivo otro esquivo el auto y choco con otro esquivo ese auto con el que choqué y choco con otro ay no, tenía que equivocarme pero vale, al fin, pero ya vamos ahora vamos por otra vamos por otra carrera pero creo que debería mejorar el auto creo que puedo mejorarlo no, lo voy a tratar de mejorarlo ah, si no me gustó ese así que no noo, no 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 Aquí me faltó una mejora No es mucho el cambio pero algo es algo Ahora si nos vamos a mostrar otra Esto es clásico de los GPS sin dar más vueltas que muchas vueltas Gracias por ver el video 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 Aquí alcanzo la máxima velocidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Claro si no chocara tanto lo sabería más Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Y por favor Y por favor no se olviden de darle like Y hasta el video Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video